¿Eso es mi carnet? Sí, estoy inspectando. ¿Y tú? Necesito la mochila. ¿Está todo listo? Revisame. Revisame. ¿Estás todo bien? Vamos. ¿Correa? ¿Correa, men? No tengo. ¿Billetera? Tampoco. Bien. ¿Llaves? Tampoco. ¿Llucera? ¿Reloj? Tampoco. Bien. ¿Te lavaste la cara? Sí, me vení, me vení. ¿Tú, Jairo? ¿Cómo estás? No me he bañado. Eso es bueno. Tu cara. ¿Cómo se nota mi madre? A ver, también. ¿Eh? ¿Pesada? ¿Cómo se llama ella? Es una perra. ¿Cómo se llama una perra? ¿Qué? ¿Qué? Ven. ¿Un saludo a la cámara? ¿Qué era? Oh, increíble. No, yo voy a filmar esta casa. Esto es Girardi. Ahora. Lo siento, tengo que hacerlo. Yo antes dormía aquí. ¿Esta era mi pieza? Este era el pasillo. O... Ahora hay plantitas. Aquí antes... Bueno. ¿Para qué decirlo? Bien. Vamos a entrar ahora a la cocina. Totalmente renovada. Todo en su lugar. A ver. A ver. ¿Cómo está el refrigerador? Totalmente equipado. ¿Cómo cambian las cosas acá? Mira. Yo recuerdo esta llave, pero no esta. En fin. Sé que ya me va pasando. Piso. ¿Me puedo hasta afeitar en el piso? El patio. El patio. El parrón. En fin. Ya no queda nada. Aquí hay los medios carretes. Lo asado ahí. Acá la mesita. Aquí también hacían fiestas. Aquí viene la barba. Allá vivía el Alfonso. Y arriba de acá me lloré. Aquí antes recibía la colomba. Aquí antes recibía la colomba. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Los baños. Este ya no es como antes. Ya no es como antes. Sale, 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 sale. Dale espacio. Andame a hacer. Me gusta cuando te echan. Soy quien hace mejor la bandera para que Metallica esté feliz. Tenís pelito en el poto. Tenís pelito en el poto. No, I. Tenís pelito en el poto. No, I. Se caché. Pero más grande, pues, men. No, pues, si tengo que escribir, güey, a nosotros también. Ah, ya. Pero ahí creo que la ven al tiro. Tenés que hacer las letras más grandes. Sí. Hácelas grandes nomás. Hácelas grandes. El tamaño sí importa esta vez. Te voy a grabar a ti, Chavito. Dime. Toma. Aquí estoy en vivo para ti. Dime, espérate, deja. Con mi chalico. Estamos listos, man. ¿Qué puedo decir? Estoy como vivo. ¿Te gusta el güero? Y ella? Hola. Nos salvó la vida. Está grabando psicótico. Psicótico. No. Dale nada más. Ahora viene tu nombre. Tu apellido y tu ru. La ru. Y la dirección para llamarte de gato, güey. A ver, te voy a abrir el nombre. Y yo le pongo el nombre. El nombre. Pon el teléfono. Ahí en la mañana. Oh, ya, fútbol. La güey afome, güey. Es el podcasting de este hombre. Ganaste cualquier puntaje. ¿Qué? Está listo para una película. Bien, quiero... Quiero... Quiero firmar la bandera. Vamos para allá. Bueno, pero este hombre tiene más cólico que la chucha. Ya, fútbol. Ya. Oh... Maricón, Pepe. Pepe. Karen, tú también ponte un saludo. Por favor. Karen, ven. ¿Puedo poner mi suelo de zapatos? No. No, no, no. No, no... Aprovecha de barro la suela. Ya es muy toco, si le ponía... No, pásate ese barro. En fin... Allá. Hace tu. Quién es? Ya. Ya. ¿Cómo es? En fin Voy a poner un burrito Ponle 48 horas Ah, está bien Qué chucha, un perro Un burro Burro chato Y el número de teléfono Voy a poner el de Ricardo Veinticinco Cuatro Cero Nueve Ponle el código Cero nueve Cero, alto, faga Quiero ganar a cachar ¿Qué va? ¿Qué va? Ponle 48 horas Ya, vamos para gozar ¿Y ahí? Te cagaste el burro Hace unos tintones ¿Qué va? Ya cagó el burro chato ¿Qué demonios? Usted que chucha Nada que ver Parece un perro ¿Eso es verdad? Nunca tenía un cariburro La hueá fea El mío perro Ahí va ¿Qué va? Me gusta el perro Este hueón No, ya cagó No, ya cagó Oye, el lápiz del laboratorio Así que tengo toda la bucarina ¿En serio? Ay, se sabía Chavito 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 En fin Está bonita No, parece una F Espérate Y vos y tu burro ¿Verdad? Ese es el burro Este hueón Pero me cagaste el burro Me cagaste el burro Ya Espérate, algo falta Chavito Chavito No, ya cagaste Fue eso, popón Que he caído Parece burro Chavito 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 ¿Ah? Ya, voy a salir a la infierno Maricón Maricón Genial, todo Ahí voy ¿Cómo empezó? Buena fome, chao ¿Qué pasa, mi amor? ¿Cómo voy a las bolas? ¿Qué es eso? ¿Cómo les fue? ¿Cómo les fue? ¿Cómo les fue? ¿Cómo les fue? Bien Ya vámonos Esta es la nueva pieza de la Karen Como ven, tiene computador Tiene cama Tiene televisor Tiene video, grabador Tiene una máquina de coser Tiene hasta un puff ¿Un puff? Ahí estoy yo Me tienen un cuadro Tiene hasta una cocina Amplio espacio ¿Cómo se hace? Puta Tiene todas Dos puertas Cabronan Me avancen Siempre te fuiste cabronando las piezas La tecnología, bueno Uno de estos días de terminar durmiendo Allá al lado Donde el vecino Donde el barbón Buena onda Sí Puede venir mañana En la tarde Te voy a llamar, ¿ya? Ya Ya, chao Pórtate bien Esa es la máquina de De mi abuela Que le me hizo Cuidado No cuente los de la noche Cuídate Me avisa En dos meses más me avisa Si sientes algo raro en la barriguera Adiós, nena Vuelvo mañana Cuídate Cuidado con el escarabajo Cuidado con el escarabajo Cuidado con el escarabajo Cuidado con el escarabajo Avísanos Papá Sí 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 Chao Adiós Chao 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 ¿Qué fue bueno? Metálica, bueno Fue chacal Oye, ¿sabes qué? Espectacular Tengo un problema Tengo un problema ¿Qué pasó? Endervos y tal ¿Qué te pasó? La clavícula La siento un poco Guara ¿Qué le pasó, men? Sentí que Lar me pegó con la baqueta Y caí Se me nota mucho, ¿no? No tanto, pero Pasa piola Está apatando con la chaqueta No más Vamos Vamos Utilízalo Oh, quiero No, 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 no No, no No, no No, no No, no Bien Vamos Somos mal Pesado Buen orden Piénica Maldita 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 Bastarda Maldita Fuente Vamos de la nene Vamos de la nene Vamos de la nene A comer unas ricas hamburguesas